Agradecer esa invitación, también vengo a ponerme a las órdenes de todos ustedes y a dar mi compromiso de trabajo hacia la parroquia Cochapamba también. Vamos a seguir trabajando en las comunidades, aquí en el centro parroquial tenemos algunas, todavía tenemos un año y medio más para seguir trabajando en bien de cada uno de los sectores del canto de Saquicide. Por ende vamos a firmar un convenio con el señor presidente, vamos a continuar apoyando con la maquinaria que es muy necesario, por eso en este periodo tuvimos que comprar, hicimos la adquisición de una nueva motoniveladora, por eso ustedes se han dado cuenta de que la motoniveladora de la municipalidad casi pasa el 100% en los sectores de aquí de las comunidades. Y eso siempre lo hemos estado haciendo. Cuando nos ha pedido maquinaria, la maquinaria ha estado acá, pero a Cochapamba sí hemos mandado una motoniveladora que esté permanente en cada uno de los sectores y vamos a continuar con eso. La ilusión de los jóvenes, el estadio, eso es una obra que va a favorecer no solo a los jóvenes sino a todos quienes viven aquí en la parroquia Cochapamba. Es la única parroquia que no tiene un estadio y un estadio digno para un fin de semana que todos puedan estar haciendo deporte, compartir con las familias, amigos, vecinos que es tan bonito. Hemos coordinado igual con el señor presidente, ya hemos llegado a un consenso, por eso es que vamos a firmar hoy este convenio de cooperación, porque la junta parroquial también va a aportar con el terreno. Y nosotros vamos a poner el presupuesto para construir el estadio, que sea un estadio que tenga camerinos, graderíos, viseras, para que esté todo completo. Vamos a poner un buen presupuesto para eso, eso va a ser muy importante. Vamos a continuar trabajando, como ustedes lo han visto, en las comunidades, aquí hay dirigentes que sí, comunidades que ya han recibido el presupuesto en todo este periodo. Ante toda esta pandemia que hemos tenido, hemos perdido un año completo, pero seguimos trabajando y seguiremos haciendo más obras para el Cantón Saquicidio. A todos ustedes quienes son parte de Cochapamba, deseanles esos éxitos, esas felicitaciones por cumplir 32 años.